Este domingo Servicio secreto, no podemos confiar en nadie Una decisión Entre más esperemos, más difícil será Tenemos que irnos ahora, tenemos que escapar Podría convertirse Se acabó ya, ve por los niños y cancela el plan En una tragedia ¿Dónde están? No hay papá, ya deberían estar aquí Él le está escapando Debes impedir que salgan Hostages Este domingo, a las 9 de la noche Por RPC Canal autorizado del Mundial Brasil 2014 ¡Gracias!